¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía japonesa Toyota, porque Toyota ya pone fecha las pruebas con su camión de hidrógeno y bueno, va a transportar todo tipo de productos de consumo en condiciones reales de circulación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las emisiones de dióxido de carbono o de CO2, como quieran decirle, de los vehículos industriales representa aproximadamente el 70% del total de todas las máquinas comerciales de Japón ahora que se podrían extrapolar precisamente en Europa, donde el transporte por las rutas es bastante habitual sobre todo en España, donde el ferrocarril no supone de una alternativa interesante al transporte de mercancía dado que no es potenciado bueno, ante esta situación se buscan alternativas al combustible diésel y también al que está basado en hidrógeno es la que cuenta, las cuales son las que cuenta con más posibilidades si bien a un futuro en cuanto a menos a medio plazo la electricidad se descartó debido a las cifras de autonomía que supone y al tiempo de carga elevado bueno, y es así como la marca automovilística japonesa Toyota confirmó que junto con varios socios prepara un camión que va a estar profulsado por hidrógeno del cual yo ya les conté anteriormente y ahora la propia firma automovilística nipona dio a conocer más detalles acerca de este proyecto y señaló que las pruebas en condiciones de tráfico real van a comenzar en la primavera de dos años más, es decir, 2022 bueno, este proyecto conjunto entre Asahi Group Holdings, Seino Transportation, Next Logistics, Japan Yamato Transport, Toyota Motor Corporation y su filial de vehículos industriales Gino Motor supone que se van a realizar distintas pruebas para analizar la viabilidad de este tipo de tecnología y su aplicación al transporte de mercadería pesada bueno, por ejemplo, la mencionada empresa Asahi Group va a transportar en los camiones, por ejemplo cervezas y bebidas gaseosas producidos en su fábrica de Ibaraki así como también otros tipos de licores como whisky, vino y otras mercaderías desde su centro logístico en Heiwajima bueno, así se... los productos van a ser descargados en el centro Sahamihara de NLJ y ahí van a cargar otros de retorno a la planta de Ibaraki Seino Transportation, por su lado, va a llevar distintas cargas desde la filial de Tokio a las de Sagamihara y Odawara bueno, en cuanto a la mencionada compañía automotriz Toyota lo va a usar para el envío de piezas de recambio entre las plantas de la compañía automotriz que están precisamente en la prefectura Aishi y en el centro logístico de Tobishima bueno, distintas pruebas realizadas hasta estos días confirman que el hidrógeno es la tecnología de propulsión adecuada porque las máquinas industriales para el transporte por carretera deben tener una adecuada autonomía y capacidad también adecuada de carga aparte de repostar de manera rápida bueno por eso se considera una alternativa viable los sistemas de propulsión que están que funcionan con pilas de combustible de hidrógeno el cual ofrece una densidad energética bastante elevada que resulta muy adecuada para la electrificación de camiones de alto tonelaje bueno, se prevé que los camiones pesados tendrán una autonomía de aproximadamente tendrán como autonomía aproximadamente 600 kilómetros para ello se parte de se parte del Gino por profia FR1AWHG con una longitud que rosa los 12 metros y que tiene una masa máxima autorizada de 25 toneladas la profulsión se realiza a través de un motor AC sincrono con un módulo de pila combustible Toyota FC stack de electrolito de polímero que va el cual funciona a través de una batería de ion litio además también posee con depósitos de hidrógeno de alta presión con una capacidad que tiene 700 bar por 700 MPa necesarios para lograr la autonomía señalada y bueno con esto me despido adiós camifuera chao